De los temas de la regla de hospital y el teorema del valor medio o rol, no sé cuál se tomará, pero el teorema del valor medio engloba el teorema de rol, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí viene el control. Son dos preguntas y en la primera parte vamos a trabajar en forma grupal. La última media hora, esa será destinada para el control individual. Muy bien, aquí miren, tienen también varios ejercicios resueltos de el teorema del valor medio y el teorema de rol. Aquí tienen varios ejercicios resueltos en este PPT. Muy bien, ahora sí vamos a empezar repasando la teoría. Ahí está. Esto vimos el día miércoles, ¿no? Los puntos críticos de esta función tienen que estar en el dominio y donde la primera derivada se anula o donde la primera derivada no existe. Función creciente y función decreciente. Según este teorema, nosotros podemos ver... Esta es la demostración. Según este teorema, nosotros podemos ver que cuando la primera derivada de la función... Ojo, f debe ser una función continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto. Si la primera derivada es mayor que cero, o sea, positiva en un intervalo abierto a b, entonces decimos que f es creciente en ese intervalo. Y si la primera derivada es negativa para los x en ese intervalo, entonces decimos que f es decreciente en ese intervalo. Y si la primera derivada es cero para todo x en un intervalo a b, f es función constante en ese intervalo a b. Entonces, eso vimos la clase pasada. Ahora, por definición, les dije en la clase pasada rápidamente que por definición una función es continua, creciente. Continua ya sabemos, no da saltos gráficamente, ¿no? Geométricamente no presenta saltos. Pero ¿cuándo la función es creciente? ¿Cuándo la función es creciente?